¡No me hay un teléfono! ¡Allí! ¿Brigada criminal? Aquí el agente Fernando Olmos. Póngame con el inspector Lérida. Apenas recibida la llamada telefónica, la brigada de investigación criminal se puso en movimiento. El inspector Basilio Lérida, encargado del caso, dio las órdenes oportunas y a los pocos segundos todos los policías de tráfico de Madrid y todas las parejas de la Guardia Civil de las carreteras circundantes estaban al acecho de un coche negro matrícula M44543. Las características del atraco, el hecho de haber simulado otro en una calle cercana para despejar el camino del banco, demostraban claramente que se trataba de una banda fuertemente organizada, pero la brigada de investigación criminal había empezado a actuar. A primeras horas de la tarde, el coche negro matrícula M44543 aparecía abandonado en una carretera de las afueras de Madrid. Aquel coche iba a ser objeto del más serio y meticuloso examen por parte de los técnicos y peritos de la policía. Era la primera pista real y de positivo valor que se encontraba y tal vez el primer eslabón que conduciría más tarde o más temprano a la detención de los atracadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!